Este es el... ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy esquriando antes de no... ¡Nadie de vosotros! ¡Estoy esquriando antes de... ¡Eso viene! ¡Sí! 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 Bueno, os presento... Os presento Luis Quirabango. Es un juego muy divertido y es... Que enseña los peligros de los aludes. En este caso, el alude es Luis Quirabango. Y... Espero que os guste. Apoyadlo desde Mercani o desde donde queráis. Y... ¡Sí! 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 Y... De verdad, eh... Apoyadlo... Y... Bueno... ¡Adiós! ¡Muy buenas! Y espero que os guste el juego. Y... Y... ¿Estabais grabando? Y... ¡Sí! Y... Y... Gracias por ver el video.